Hija, de manera inadecuada, no quisiera que le ocurriese nada a tu línea de la vida. Hola, ¿quién eres tú? Solo es un amigo. Señora Thunder, soy Mikey. ¿Nos podemos ir ya? No tan rápido. Si vais a ir andando, ¿por qué no os lleváis a tu hermana? Así aprovecho la mañana para hacer cosas. Pero mamá... Gracias, hija. Necesito mis zapatos. Ve a ayudar a tu hermana. Vamos, Pequé. Vaya, es... es una casa muy bonita. ¿Es aquí donde hace las sesiones? Consultas. Anda, ve. ¿Alguna vez te ha leído la mano? La verdad es que no, señora Thunder. Es totalmente indoloro. Vaya, eres durto. Mi marido también lo era. Esta es la línea de la cabeza, esta la línea de la vida y esta la del corazón. Llevas uniforme de último curso. ¿Qué edad tienes? Diecisiete años. Lee no está en segundo. ¿Serás consciente? Sí, señora. ¿Qué ocurre? Pues... es tu línea de la vida. ¿Ves cómo se curva? Esto tiene varias lecturas. Es la que más usas, ¿verdad? Algo sí puedo asegurarte. Si esta mano, o cualquier otra mano, eso no importa, toca a mi hija de manera inadecuada... No quisiera que le ocurriese nada a tu línea de la vida. ¿Entiendes? Sí, señora. Ya puedes irte. Si me ame o no, I want you to know that I like what you've got. And if you should know that things are gonna get hard, my baby, and so, I wish you'd stick around. And if it's to stay, I hope that you will. And if there comes a day when you've had your fill, and you're just going away, remembering still, I wish you'd stick around. I found a girl once, who said she'd be mine. I want it in a... I want it in a... ...más amplia, ten más potencia y más ahorros. Venga, 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 venga. Más información en su confesionario Rambler de confianza. Ferretería Dawson, su vendedor de herramientas de confianza, inaugura las rebajas anuales... ¡No eres más rara! ¿Llevas telarañas en el pelo? ¡Bruja, piruja! ¡Doris Locatis! ¡Doris Locatis! Ya está bien. Venga. Marchaos. ¿Sabes por qué la gente es tan cruel, no? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Yo lo que siento es lástima por ellos, ¿tú no? Sí, también me dan lástima. Espérame en el coche, enseguida por ahí.